¿Qué tal? Sarita A pesar de la distancia te quiero más Luchito, ¿te recuerdas una vez que hemos visto a su hermano de Jacinto? Era su hermano de Jacinto, Lucho Sí No sé, pero, no sé, pero cómo sí o sí tengo que coronar hoy día Ya sé a dónde poder encontrarle, Luchito Deseame suerte, Luchito Ya, Lucho, suerte, deseame Lucho Hoy día sí o sí tengo que coronar Ya, Lucho Deseame, ¿qué le va a aceptar? Loco, bloqueado Ahí estaba su hermana de Jacinto Ay, gracias al cielo, trita con su hermano Ay, gracias, Dios, por primera vez sola está encontrando Hoy día, pero sí o sí, corono Pero como he dicho con Luchito, le va a ganar la apuesta Luchito Y ahora sí Salita, ¿qué haces aquí? Hola Salita, hola, ¿te acuerdas de mí? Ah, sí, eres Valentín, ¿no? Ah, sí, pues ¿Qué haces aquí tan solita? Nada, mi hermano me ha dejado para cuidar las ovejas Por eso estoy sentada aquí cuidando las ovejas ¿Te puede acompañar o te molesta? Ah, sí, pues Ya, pues, entonces No sé, ¿qué haces, pero de dónde has llegado aquí al pueblo? Nada, ahí, pues, vine a visitar un rato a mis padres Estuve en Cusco Ah, en Cusco, ay ¿Yo cuándo llegaré a Cusco? No sé, a mí mi papá no me deja salir de mi casa ¿Por qué, pues? No sé, vago, dices Ah, sí, Igor, ¿no sabes trabajar? Yo sé trabajar, ¿cómo no voy a saber trabajar? Todos los hombres sabemos trabajar Ah, sí, qué bueno Sí, pesadita Cuéntame, pesadita, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué hacías allá en la ciudad? Nada, solo estoy estudiando, no más Y trabajando también, pues, ¿no? Ah, estás estudiando ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando para la enfermería Uy Ojalá algún día llegue a tu hospital, pues Sí, pues, no, ojalá, pues, no Ah, sí, pues Y tú, ¿estás estudiando o no? Ah, no, yo ya no estoy estudiando, porque No sé qué le habrá pasado al profe ¿Por qué? Ah, no sé Creo que soy el más malo del salón Ah, ya, pues, estudiar, pues ¿Cómo, bueno, cómo vas a estar sin estudiar? Sí, pues, ya, voy a empezar a estudiar ya, porque Ah, está bien, Valentín Sí, pues, Sarita, ¿estás sola o O ya tienes ya tu gallo? ¿Gallo? ¿Qué es gallo? O sea, tú Sí tiene, pero mi mamá cree que tiene un gallo No ese tipo de gallo, o sea, ya sabes, fe, tu flaquito Ya tendrás un... Ah, flaco Ay, ¿por qué preguntas esas cosas tú? Ah, curiosidad nomás fue... Ah, ¿y tú ya tienes tu... Laquita? ¿Yo? Ah No, ni mi perro me quiere, pero Ah, ¿por qué? No sé, soy muy guapo Ah, qué bien, ¿eh? Ah, sí, pues Está haciendo mucho calor, creo Vamos a ir a sentarnos a la sombra Sí, vamos a estar ahí, vamos a estar conversando ahí Ah, ¿vamos? Vamos A Koza Acá hay sobretes hay que sentarte aquí para... Habitín ¿masa? östernos un mattito Ya, ya aquí sinto De ahí? Pero, cuéntame, ¿tienes o no tienes? No tengo, estoy sola ¿ahí tú? Ay... No tiene, creo Ah no tiene, ya es mi oportunidad Ahora sí la hago, sí o sí la hacemos. ¿No tiene? Sí, pues, ¿no me crees? Ah, no, no te creo. Como es bonita, yo ya pensé, tendrá así seguidores bastantes, haciendo cola, yo digo. Ah, no, nada que ver. Ah, entonces está sola. Ok. Podríamos ser amigos. No sé. Sí, ¿cómo no? Amigos sí podemos ser, pues, ¿no? Sí, pues, no sé, pues, tal vez tienes tiempo algún día para ir a caminar, si quieres, allá al cerro. Ah, allá al cerro, ya, pues, normal, pues, un día vamos a caminar. Pero, ¿cuándo fue? ¿Cuándo estás libre o cuándo no le vas a ayudar a tu hermano? ¿Cuándo tienes tu tiempo? Ah, yo todos los días. Ah, ya, ah, entonces, mañana, pasado mañana, pues. Pasado, mañana no sería. ¿Mañana? Ah, o qué tienes que hacer. Ah, ya, ¿qué hora? A la tarde. Ya, está bien. Ya, 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 ya entonces queda, ¿no? Ajá, sí. Ya, entonces, para la tarde. Ah, ay, Sarita, no, no sé cómo decirte esto, pero, Sarita, este el día que te vi, no he dejado de pensar en ti. Sí, no sé, en mis años te entapareces, sí. Guau, ¿y por qué eso? No sé, ni yo me lo explico, nunca me había pasado esto. No, ¿por qué, Sara? No sé, creo que me estás empezando a gustar. No digas eso. No he dejado de pensar en ti. Es la primera vez que me pasa, como te digo. No sé, pero quiero averiguar qué es lo que siento. Saber qué me pasa. Por eso te estás haciendo para ir mañana. O sea, quiero sacarme de dudas qué es lo que tengo aquí en mi cabeza. Ya, está bien, pero mañana ya conversamos. Ya, mañana, entonces. Ya, Sarita. Mañana ya nos vemos, porque mi hermano puede venir y me puede pegar, o puede avisar a mi mamá. Ah, ¿de verdad no? Sí, puede ser mal. Ya, pues entonces mañana, ¿no, Sarita? Sí, Valentín, mañana ya hablamos. Ya, Sarita. Chao. Ya, Sarita. Ay, ahí estaba Sarita. Ay, está tomando foto, creo. Ahora, ¿qué hago? Espera, primero vamos a cambiar nuestro look, ven. Ayer estamos con un negrito y ahorita vamos a estar con tigres. ¿Por qué no tienes que volver tigres? Ya, listo. Vamos a peinar con mi carita. Ya vamos. Cuatro. ¡Sarita! ¡Ay, Valentín, me asustaste! Ay, disculpa, Sarita, es que me emociona con tigres. ¡Guau! ¿Qué haces, Sarita? Aquí, pues, esperándote. Ay, me he hecho un poco tardecito, me había dormido. Vas a disculpar. Sí, dormilo en el esquíramo. Ah, no, primera vez, pues, que como creo que estaba soñando. Ah, Sarita, como te estaba diciendo. Ah, me gustas mucho. Creo que me estoy enamorando más. Cada día que pasa más y más de ti. ¿Qué va a ser? No te creo, ¿eh? Eso estás diciendo mentira, creo. No, yo nunca digo mentira, Sarita. Ah, no te creo. Pero, ¿cómo? Creerme, Sarita. No, porque yo aquí voy a estar unos días más y después voy a regresarme a Cusco, ¿no? Y no sé, tal vez me estás mintiendo. No, Sarita, yo no te estoy mintiendo, Sarita. Aunque te vuelvas a la ciudad, te voy a esperar, Sarita. ¿Qué me vas a esperar? Tal vez yo voy a regresar de tres, dos años, pues. No, pero, no importa, Sarita. A veces siempre funcionan las relaciones a distancia. No sé, no estoy segura. Tienes que estar segura, Sarita. No. Sí, yo te quiero, Sarita. ¿Me quieres? Sí. Pero, no sé, como te digo, yo voy a regresar para la ciudad, pues. Sarita. Oye, Valentín, ¿qué pasa? Tú ya sabes, pues. No, Valentín. Sarita. No, Valentín. Ay, ay, ay. Ay, ay. Por su culpa de Sarita, me caíba. Pero, dicen que el amor duele. ¿Ya ves, Valentín? ¿Para qué me sigues, pues? Ah, Sarita, pero vas a ver, te voy a agarrar. ¿Qué me vas a agarrar? Te voy a escapar. No, te voy a escapar. Ay, ay, ¿verdad? No, 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 no. Ocupad. reflecte, me. Gracias a mi cities. Gracias, Ramón. Gracias a mi enemigo. Gracias a su jemandem página, ¿Cómo hará slash усл negación? Muchas gracias a mi hinir.